Prende el micro Ya se lo va a calentar todo De hecho no sé ¿Tú eres campeón el día? Que guada Bueno, me estoy a lado Me eres tú De ti y me jodí Gracias por el tapón No, de qué Yo me he puesto Me he puesto Ahí No, es de la otra Es que me está preguntando Una mía ¿Quién quiere que te diga? No, no ¿Quién quiere que te diga? ¿Quién quiere que te diga? No, no ¿Quién quiere que te diga? ¿Quién quiere que te diga? ¿Quién quiere que te diga? Dicen ¿De qué verga estoy dispuesto? ¿Qué verga estoy dispuesto? ¿Quién quiere que te diga? Dicen ¿Estás estudiando para hacer pase? ¿Estás estudiando para hacer pase? No, no me voy a poner un centro de móvil para dormir, no mames. Pero no mames, ¿el 8? ¿El 8? ¿Qué quieres hacer, Vicente? 10, 10, 10. Dicen que es 10. ¿Cómo está? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, Vicente? ¿Qué quieres hacer, Vicente?